estoy fracasando en este intento amigos hola qué tal yo soy andrus y qué bueno que estén aquí chicos sé que normalmente ustedes pensarán que cuando van a un lugar donde venden sushi solamente venden pescado cosas del mar mariscos y ese tipo de cosas pero qué sucede cuando vas con personas como diana que no le gusta comer nada del mar ni mariscos ni nada por el estilo vaya problema realmente desde pequeña para mí se me ha hecho súper complicado el tema de comer cosas del mar pescados las pequeñas cosas que he probado del mar no me han gustado y es por eso el dilema cuando salimos con andrés que no encontramos un sitio donde compaginemos los dos es por eso que hoy el reto es conseguir en un lugar donde normalmente lo que se encuentra es sushi conseguir algo que daiana pueda comer para todos los que preguntaron o comentaron en el vídeo anterior de acá de kobe sushi y porque Dayana estaba tan rígida negada a comer sushi y otros que me dijeron porque no la dejaba hablar más del sushi señores es que a ella no le gusta el sushi no le gusta el sushi al ver esto los amigos de kobe sushi me dijeron oye porque no te vienes con Dayana de nuevo y le invitas a comer algo muy diferente algo que quizás si le pueda gustar bueno no es que no me gusta el sushi realmente como lo dice andrés no es que no he tenido mucho contacto con todo lo que tenga que ver con el mar entonces poco a poco es un proceso por eso en el vídeo anterior me vieron un poquito callada así como que bueno vamos a esperar mi momento y el momento es hoy entonces para que no se sienta triste de que no comió mucho ese día hoy si va a comer bastante hoy no pescado ni mariscos pero sí buena comida japonesa nosotros no nos enfocamos tanto lo que son rollos pesca cruda también tenemos lo que son ensaladas entradas calientes lo que son sopas y aún tengo una variedad de sopa que viene tengo de cerdo y de lomo me gustan estas dos sopas cual usted me recomienda le recomiendo la sopa nikuyaki es una sensacional sopa japonesa que viene con cortes de lomo fino aderezados en soya de seguro le va a encantar bueno ya ya le llegó la sopa a ella la vamos a ver si comenzamos por aquí tengo miedo ahora vamos a probar el champiñón a ver qué tal si está bueno también miren que tiene fideos a la parte de abajo el maíz con el pepinillo y por acá la zanahoria y un huevito yo me pregunto cómo se come esto con los palillos o con la cuchara eso se come con los palillos los fideos están muy buenos realmente el caldito y en los fideos también quieres probar bueno ahora toca comer como se come el ramen de verdad como goku se toma los vídeos apuntamos tomamos aquí un pedacito de lomo es más fácil un palillo un poquito de zanahoria pepinillo esta parte de aquí fíjense estos champiñones una de las cosas que más 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 me gusta más disfruto en asia se puede comer el vídeo así no está mal visto que uno haga no está mal visto que uno haga haga eso estoy fracasando en este intento si pudo si pudo si pudo ¿Qué me recomienda usted de platos fuertes? tengo una gran variedad de platos tengo con salmón, atún, pez, espada, lomo, cerdo, pollo ¿de pollo? de pollo tengo un espectacular teriyaki de pollo que viene acompañado de vegetales salteados una porción de arroz bojan acompañado sobre una salsa teriyaki que seguro le va a facilitar así es ya llegó por lo que yo estaba esperando desde hace rato la sopa se estuvo sabrosa pero miren este plato si no se ve tentador es un pollo teriyaki aquí está el pollo con una porción de arroz y vegetales vamos a ver qué tal vamos a probar esto de por aquí que son los vegetales un poquito de pollo a ver yo quiero mostrar el pollo aquí está con la salsa dígame si no se ve sabroso vamos a ver espérate un rato que yo no mastico tan rápido como tú pero sí está buenísimo o sea todo rico ahorita vamos a probar el arroz lo que más me gusta de este plato es esto fíjense que esto es una cuna de fideos cuna de tallarines y ahí están completamente resguardados los trocitos de pollo bueno chicos esto fue todo lo que probamos el día de hoy la comida estuvo riquísima realmente es un servicio súper chévere para personas como yo que no estamos acostumbradas a comer cosas del mal sobre todo esa variedad de sabores para clientes especiales clientes selectos así que te invitamos a venir acá y disfrutar de diferentes cosas ricas que sé que no te vas a arrepentir bueno amigos ya sabes lo que tienes que hacer dale like a este vídeo si te gustó comenta compártelo y suscríbete a este canal yo soy Ayana Guerrero yo soy Andrew si nos vemos en un próximo vídeo Oh man, this is cool